Noveleros Si es para bien que aparezcan de la hora Si es para marcarme la vida, que sé que dónde está Porque no sabe uno lo que va a venir Con lo que hay hoy, ¿para qué coño la quiere? Ella después viene a mangonearme y yo estoy vieja para que me mangoné Es bueno tejer para que no piensen las chicas Salud, dinero y bienestar ¿Y el amor? El amor vendrá después Cualquier lado que voy Tengo que llevarla, tengo que llevarle las medicinas No se asusten porque esto hay que hacérselo Me lo mandan en rehabilitación Para que los sentidos se le activen Y entonces ella, mientras se lo hago Ella se relaja Si no, se queda tiesa El padre de la niña es un muy buen amigo mío Pero cuando la niña nació Bueno, un poco antes de nacer la niña Se desentendió por completo Son siete meses de embarazo Es una personita que está ahí ya Y que yo no voy a abortar Yo la saco para adelante Que me hubiera gustado que se hubiera casado Dejate de casamiento Sí, 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 cállate coño Que me hubiese gustado que se hubiera casado Y hubiera tenido por lo menos cuatro ahí Los cuatro hijos los tienes tú Yo estoy muy tranquila como yo estoy Déjame Sí, mi niña, si era mejor que vive eres tú ahora A ver cuántas solteras hay aquí Bien, aquí estamos bien Mejor que mi hija Mejor que mi hija, verdad que sí De parranda todo el día Pues ni novia ni nada Sino una que tuve al principio de la juventud ¿Con qué edad? Con... Dieciséis años Dieciséis años ¿Cuánto duró su novias? Tres meses Tres meses, ¿no? Nada más Desde que tenías dieciséis no has vuelto a tener una... Amiga, nada más Y... De... Día a día Donde tocaba iba de... De Belvena y cosas de esas Pues había que... Se picaba alguna El amor ha tocado a mi puerta Y sí me he enamorado bastantes veces en mi vida Pero creo que soy mejor amigo que pareja Aparto a un hombre ¿Eh? Aparto a un hombre Y me quedo con una mujer Lo más importante es besarlas Mimarlas y quererlas Y me quedo con otra mujer Divina Noveleros Este es viudo y esta viuda Y yo soltera Así es que cada uno va viviendo con los... ¿Y quién te aguanta a ti? ¿Pero y a ti? ¿Y a mí? ¿Pero qué le tiras la sardina al pescado? Oye, que te como Pues esto es así, mi niño Mira, Pino, como uno habla de mí Tú enseguida a tirar A decir Tú lo que estás rascado Porque no te quise Hoy en noveleros vamos a hablar de las personas Que no se han cansado Como yo A ver de qué hay A ver de qué proviene ¿Por qué no me casé yo? Eso es lo que yo me... Porque la suerte no es... Era casarte Si no... Porque la suerte no es de la fea Si no es de la fea Si no es de la fea Bueno, va a empezar el programa Así es que disfruten de él ¡Ja! Hay muchos términos modernos para definirlos Singles, almas libres Sin embargo, a ellos les gusta llamarse como siempre se ha hecho Solterones y solteronas Ángel confía en dejar de serlo pronto Aunque aún no ha parecido la persona ideal Y cuando lo haga tendrá que pasar el examen de Pino Ángel es un soltero casado con su madre Si es pa' 10 que aparezcan de la hora Si es pa' marcarme la 10 que sé que dónde está Porque no sabe uno lo que va a venir Con lo que hay hoy, pa' qué coño la quiere Ella después viene a mangonearme y yo estoy vieja pa' que me mangoné Es bueno tejer pa' que no piensen las chicas Salud, dinero y bienestar ¿Y el amor? El amor vendrá después Su hija nació con una grave microcefalia y el padre se desentendió Mari es una mujer luchadora, una soltera comprometida con su hija Cualquier lado que voy tengo que llevarla, tengo que llevarle las medicinas No se asusten porque esto hay que hacérselo Me lo mandan en rehabilitación para que los sentidos se le activen Y entonces ella, mientras se lo hago Ella se relaja Si no, se queda tiesa El padre de la niña es un muy buen amigo mío Pero cuando la niña nació Bueno, un poco antes de nacer la niña Se desentendió por completo Son 7 meses de embarazo Es una personita que está ahí ya Y que yo no voy a abortar Yo la saco para adelante Juanca dice que el matrimonio no está hecho para él No se considera hombre de una sola mujer Por eso, las prueba todas El amor ha tocado a mi puerta Y si me he enamorado bastantes veces en mi vida Pero creo que soy mejor amigo que pareja Aparto a un hombre Aparto a un hombre Y me quedo con una mujer Lo más importante es besarlas Mimarlas y quererlas Y me quedo con otra mujer Divina Soledad parecía que lo llevaba marcado en el nombre Sus hermanos, sus amigas Todos a su alrededor están casados Menos ella Y tan feliz que está Que me hubiera gustado que se hubiera casado Dejate de casamiento Si, si, si Que me hubiese gustado que se hubiera casado Y hubiera tenido por lo menos cuatro hijos Los cuatro hijos los tienes tú ¿Eh? Yo estoy muy tranquila como yo estoy Déjame yo Si mi niña, si era mejor que vive eres tú ahora A ver cuantas solteras hay aquí Bien, aquí estamos bien Mejor que sí Mejor que sí Entre las cabras, las tierras, su madre y los amigos Carmelo no ha tenido tiempo para casarse Un soltero de campo que no le pone puertas al amor De parranda todo el día, pues ni novia ni nada Sino una que tuve al principio de la juventud Con... Dieciséis años Dieciséis años ¿Cuánto duró ese noviaje? Eh, tres meses Tres meses, ¿no? Nada más Desde que tenías dieciséis no has vuelto a tener una... Amiga, nada más Y... De... Día a día Donde tocaba iba de... De Belvena y cosas de esas Pues había que... Si que picaba alguna Pon la tele Solterones Ahora En Noveleros Noveleros El que se está vendiendo soy yo ahora A ver si sale alguna chiquilla Soy Ángel Y estoy casado con mi madre Ángel, como su propio nombre anuncia Es un bendito caído del cielo Vive con su madre Comparte aficiones Y los fines de semana Trabaja con ella Hacen todo junto Y la suya es una relación tejida con amor de madre Soy Ángel Tengo 39 años Y soy soltero Eh... Y me dedico a tejer Y... Ahora mismo traemos la lana De... Diferentes ovejas de Gran Canaria ¿Por qué sigues soltero? Bueno, apareció la muchacha Todavía no ha llegado Está en proyecto Ah... ¿Qué? Ya traje la lana Pues, ¿dónde la lavaste? La traje del barranco de Tirajana Qué guapo es Esta afición ya va perdiéndose Porque ya nadie la quiere Y esto da mucho trabajo, hija Y como da mucho trabajo Pues... Hay que seguir Poco a poco Ya nos pasan mucho tiempo juntos, ¿no? Bueno, toda la vida Toda la vida Toda una vida hemos estado juntitos Como San José y la Virgen El padre se murió joven De 30 años Él se quedó de 9 meses No conoció al padre Y hemos estado toda la vida juntos Ahora, el día que se encuentre una pedrusca por ahí Y me quiera dejar Pues ya eso son otras cosas Según como sea la chica Pues si a mí no me gusta De la puerta esa para adentro no entra No hay problema ¿Cómo que no hay problema? Con tanto velillo que hay por el mundo ¿Por qué tejes, Ángel? Pues me gusta la verdad Y... Y te despejas Cambias un poco De la vida diaria Es muy agradable Es bueno tejer para que no piensen las chicas ¿Tejer? Te quita mucho tiempo para conocer chicas Bueno Un poco Pero no tiene por qué Lo que pasa es que ella no aparece Si es para bien que aparezcan de la hora Si es para marcarme la vida Que sé que donde está Porque no sabe uno lo que va a venir Con lo que hay hoy ¿Para qué coño la quiere? Ella después viene a mangonearme Y yo estoy vieja para que me mangoné Una vez me enamoré Pero... No... No fue a más No surgió a más Pero bueno Cada una después siguió su camino Y ya está Todo bien La vida es así ¿A tu madre le gustó? Yo me enteré muchacha Yo no me enteré Hay veces que coordinas con alguna Hay veces que no ¿Y por qué no se las presentas a tu madre? No... Porque primero tengo yo que mirar a ver Si ya llegamos a una relación formal Pues entonces si se la presenta De momento no Por si acaso Hay tiempo Por si acaso no le guste Y me gusta a mí Levantate ya y vete Vamos a hacer café Ya bueno el café No vayas a hacer como las cagarrutas ¿Te quieres café? ¿Café? ¿Café? ¿Y tú haces ahora? ¿Café? ¿Café? No se me vaya la cabeza mi niño Es que esos leches de... Esos leches de agua ¡Ay! Como la lechita mía de oveja No hay ninguna Que yo me la bebía Hasta de burra Y era dulcita Y la de la yegua Dulcita Era como la azul del cielo Ahora no te la ha puesto más ¿Tú sabes que poquita? No, poquita Yo me jinclo lo que sea Mira y échale una sola de azúcar Que no muchacho Que yo no le voy a hallar azúcar No me eches mucho Que tú sabes lo que es Ahora le echo tres Tres cucharadas Con una tiene Me controla por si acaso me muera ¿Por qué no quiere que me muera? Toma Un poquito de mejujes Esto es lo tuyo Y un mantecaíto Claro, trae un vasito Para llame un pisco Ah, pues espérate para buscarme Me trae el vasito Para llame un pisco mejujes Un piscito nada más Eso Coño, viste medio El vaso igual No, un vaso no Que no, cuando me mueras Me la entierras con la misma hambre Mi niño No, poquito, poquito Eh, después como el otro Dice que murió Martín Murió de naturaleza Murió con la pinga tieza Como la cuerda de un violín A ti te echo un poco Porque tienes que conducir Poco, poco Ya está, ya está Pero yo me llevo el vaso lleno Porque yo no conduzco No Poquito, porque bendito Mucho poquito No, mi hijo Entre más hecho, más caliente me pongo Bueno Salud, dinero y bienestar ¿Y el amor? El amor vendrá después El amor vendrá después La cuesta un proyecto La gran mayoría de las cosas Lo compartimos entre los dos ¿Somos dos? Aquí no hay sino un bolsillo No hay dos bolsillos Hay uno solo Y ya está Porque las perras de las que manejo yo Él también las maneja Pero yo soy la que maneja el dinero Porque si no va ahí Viene alguna pedrusca y se lo lleva Estás loca Somos madre e hijos No somos independientes Somos unidos Soy bueno ¿Tú crees que esto es bueno muchachá? Un callo pa Ángel Tú cómprate el pan hoy Pues yo no compré hoy pa A mí se me ha quedado Ahora es que ella es palmajo Que si no, no cena ¿Sabes qué pasó hoy a Teresita? Que no dejó pan hoy Sí Teresita hoy se quedó dormida Porque estuvo haciendo la caricia a los hijos Buenas Teresita Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo lo llevas mi niña? Pues bien ¿Bien? Mira que pasó hoy Que no me dejaste pan Olvido Olvido Es hijo tuyo Le voy a arrancar la cabeza Porque hoy me dejó sin pan Tú que come el gofio Teres ¿Cuántos panes compramos? Mi niño los dos Que no los dejó esta mañana Ah pues Teresita Dejen los dos panes Los dos panes de esta mañana Ya sabes que me los apunta Eso no me los apunta Porque como no me los dejaste Me los regalas hoy ¿Suelen ver a Pino sin Ángel O Ángel sin Pino? Pues... A veces sí Cuando él está en el trabajo Si no está siempre junto Y Ángel es un buen chico No, sí De lo mejor que hay Para ser de ser un chico joven La verdad que sí ¿Cuida mucho a Pino Ángel? No, sí A su madre sí se ve que la quiere mucho La verdad Si él buscara la encontrara Entonces es él que no quiere No quiere dejar a su madre Es que busque la de él Que yo busque lo mío Y de cada oveja con su pareja Claro Pues buscarse una cuerda a su mujer Para su carácter Si tú tienes un carácter amable Después le buscas uno ¿Un gangarro? Déjalo para allá, Teresita No vale, Sarsola Gangarros sobran No vale, Sarsola que mal acompañada Pino sabe lo que quiere para su hija Ella le aconseja con buena madre Ahora, si él se escarrila Ya es problema de él A estas alturas no se escarrila Además, si tú lo ves Que él se va a escarrilar Yo no estoy Ya sabes lo que hay que hacer Emparejalo Así es verdad Claro Emparejalo, Teresita Mira que está Santa Lucía Vamos a ir a verla A ver si este año Me concede la novia ¿Tú has pedido muchas veces A Santa Lucía Dejar de ser soltero? Sí, alguna que otra ¿Y qué le vas a pedir hoy? A ver si me parece una muchacha Que reúne las condiciones Yo vengo a pedirle a la Virgen Que lo dé buena vista Que lo dé salud Que lo guíe buen camino La novia Paje No, esa viene sola Porque eso ya él la buscará Porque yo busqué el mío Es que busqué la de él Porque si yo la busco Después le sale mala Dice madre ¿Por qué entra suya? No, que se lleve los palos Santa Lucía ya es otra cosa Si ella se la busca Yo encantada Acenderle una vela a Santa Lucía Para ver si te busca la novia Ya que estás tan empeñado En tener novia Vamos, que vamos a la feria A ver si la Virgen nos... Pues vamos a ver Si la Virgen nos ayuda Y... Y los protege Santa Lucía Ya sabes lo que hay Ayúdanos Vamos a colocar esta trapera Dale para otro lado Dale para abajo Espera Pero déjernos la... Yo venía buscando una trapera Para tapar al hombre Y da para tapar muchachos Sí, sí, sí ¿No crees? Tienes para tapar a tu marido mujer Y a la muchacha también Si se presenta ¿Y por cuánto vende al niño? No, yo al niño Él se vende solo Ya eso ya... Eso lo regala Ya el niño Si se quiere vender Eso se regala solo No Pepita A lo mejor para ahí tienes algo Tú tienes algo para ir río Pepita Tengo nietas pero claro... Pero están jóvenes Jóvenes Pero chica Tú sabes que los viejos hoy... Este está talludito Esto es muy divertido Porque sale uno Y promociona lo que tiene Y a la vez te deja conocer Hay de todo un poco Hay para todos los gustos Hay las feas, guapas, rubias, morenas Hay altas, bajas Estas bajas de todo ¿Eh? Una coja, otra manca Hay para repetir De momento hasta la fecha No ha surgido Que la tenga por ahí No te sé decir Alante de mí no la he visto Dicen que en todo momento se vive Además el amor es bonito Bueno, tía joven ¿Cómo lo llevas? Pues de arriba Del casco Santa Lucía Mi hija Mira Jalillo ¿Te gusta esta panovia? Pero no importa Un amor se puede dejar por otro Claro Hombre o hija Pero hija Hay que darle caña al mono Mi niña Dicen que... ¿Se vende algo Cristiano? Que se está vendiendo soy yo ahora A ver si sale alguna chiquilla Mira que hace un casting ahora Hay un montón de cosas buenas Mira, una mantita para taparse y todo En el invierno Y él tiene que ofrecer A ver lo que tiene Y ya después la chica ya la dirá Y después tiene que pasar aquí La ITV Y después tiene que pasar la ITV Y después tiene que pasar la ITV Y la trapera no va a faltar No, no, no La trapera ni la manta de lana Pero yo el día que se enamore Pues mira Allá veremos Si no me conviene Pues escogí su puerta Y yo me estoy aquí Y que busquen Se busque la vía Todavía no ha llegado el día De momento estamos bien Pero no se sabe Con el tiempo Si aparece algo a lo que sea Pues ya cambiaría aún Que te ayude Te complemente Que sea buena persona Que es lo que interesa Cualquier lado que voy Tengo que llevarla Tengo que llevarle las medicinas No se asusten Porque esto hay que hacérselo Me lo mandan en rehabilitación Para que los sentidos se le activen Y entonces ella Mientras se lo hago Ella se relaja Si no Se queda tiesa El padre de la niña Es un muy buen amigo mío Pero cuando la niña nació Bueno, un poco antes De nacer la niña Se desentendió por completo Son siete meses de embarazo Es una personita Que está ahí ya Y que yo no voy a Yo no voy a abortar Yo la saco para adelante Noveleros Los cuatro hijos los tienes tú Yo estoy muy tranquila como yo estoy Déjame Si mi niña Si era mejor que vivir eres tú ahora Soy Sole La soltera de la familia Y que bien huele esto Sole tiene 63 años Y es la única soltera De siete hermanos No es que se le haya pasado el arroz Es que simplemente No ha querido comérselo Vive al máximo su libertad Y hace lo que quiera Cuando quiera Vámonos de parranda Eso Eso es Esto lo que yo hago por la mañana Lo primero que hago es lavarme la cara Venía aquí a hacer un poco de ejercicio Para que la sangre se vaya revolucionando un poquito También puedo caminar así Y encima hago ejercicio con las manos Como si estuviera caminando por la calle Que yo todavía me siento fuerte mi niño Todavía Soy una persona muy activa Yo con mis 63 años Soy la tercera de siete hermanos La única soltera Por suerte O por desgracia No lo sé Pero yo me encuentro muy bien Bueno, yo tengo un novio A los 19 años Y entonces yo Con él muy bien Lo que pasa que Yo notaba que ahí había algo de infidelidad Y yo la verdad Las infidelidades no las aguanto Y desde los 19 años ¿No has vuelto a tener una relación? Sí Como que no, hombre No, estable Quiero decir una relación de novio No, amigos Bueno, me duraban nueve meses Un año ¿Te hubiese gustado casarte? Me hubiera gustado Porque yo decía Que si llegaba a los 30 años Y seguía soltera Pues me hubiera gustado tener un niño Tener un hijo ¿Te arrepientes de algún paso De los que has dado en tu vida? No, no me arrepiento ¿No te arrepientes de no haberte casado? De nada, de nada Yo tiraba mucho por mi madre Yo pensaba que si yo me casaba A lo mejor Como yo era la La hembra que quedaba aquí La niña Se me iba a quedar sola Y yo por mi madre Era una adoración ¿Sabes lo bueno que es esto? De que lavo cuando quiero Y nadie me tiene que decir a mí Que si tengo la camisa limpia O la tiene sucia Y nadie tiene que decirme a mí Lo que yo tengo que hacer Ay, mi niño Tú sabes lo que es la vida soltera Bueno, aquí voy a hacer una sopa Pues vienen mis hermanos a comer Y como yo no soy muy diestra en la cocina Lo mejor que me sale es la sopita La que cocinaba bien era mi madre Porque mi madre era una persona Que le gustaba mucho cocinar Ella era la que hacía la comida Y cuando yo llegaba a mi casa Pues tenía mi comida hecha La ropa tendida Yo estaba casada con ella De verdad que llevo 63 años Y para mí se me fue mi pareja Y está la habitación Aquí es donde mi madre se quedaba Yo la tengo tal cual como ella Como ella lo dejó Cuando ella estaba viva Estaba todo igual En este sitio le tengo yo a ella Toda la ropa Yo no me desahogo de ella Por nada del mundo A mí me da muchos recuerdos Porque ya digo que mi madre Era mi compañera Estuve con ella 63 años Y la he hecho mucho de menos Y hablar de ella pues Me pasa esto Todas tienen su olor Todas tienen su olor Y yo ni la regalo Ni la desaparezco ¿Por qué no? Porque ella para mí sigue viva conmigo Yo sentí un golpe Y vine corriendo Y la vi con la cabeza Como un ocho Y entonces al cogerla Noté que tenía mucha sangre Por la cabeza De la cadera salió bien Lo que no salió bien Después que a las 24 horas Le dio un icto Pero cuando llego a mi casa Me encuentro la casa sola Me iba de asadero Me iba de excursión Nos íbamos a la península Y mi madre era la primera Que se le saca barbillete Yo nunca, nunca Me la dejé atrás Que bien huele Mira como se me ha quedado la gafa Estos son mis hermanos Que pasamos Pasos para adentro Venga, venga Esto es donde tú lo ves Este que es mi hermano Y este tiene Ella tiene 71 Y el 70 Y mi cuñado 73 Este platito es para mi hermano Cocinera, cocinera Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con la mezuela Que me hubiera gustado Que se hubiera casado Dejate de casamiento Si, si, si Cállate, coño Eso es así Hombre, van a salir novios por ahí Ya, hola Si, pero además Es soltera de nacimiento Somos siete hermanos Y la única soltera es ella Que me hubiese gustado Que se hubiera casado Y hubiera tenido por lo menos Cuatro hijos Los cuatro hijos los tienes tú Yo estoy muy tranquila Como yo estoy Déjame Si, mi niña Si lo mejor que vive eres tú ahora Mira, yo me casé con este pimpollo Que guapo, eh Cuando tenía 27 años Y ya la gente se creía Que me iba a quedar sorterona Y hoy A los cuarenta Empiezan a casar Y a tener hijos ¿Qué te parece? Ya sorterona Perdía Ya nadie me quería ni nada Pero yo lo pesqué Ay, mi niño que lo quiero todo Ay, que eres todo lo más lindo Ay, eso es a vos, ya querido Vamos a poner un poquito Antes que se enfríe este cardito Porque esto está Ya le habrá puesto un poco de galván Eso es para la ropa vieja Qué curioso Que se llama Soledad Y es la única Sortera de la familia Pero qué perreta tienen ustedes Que si soy sortera Soy sortera Si estoy sortera Porque me encuentro bienísimo Y quise quedarme sortera Y ya está Es que da la casualidad Es que tenemos una rabia Porque es la peor que vive Ustedes no saben lo guapa Que era mi hermana Mira, se lo vayan a enseñar Para que vean Así que las mujeres de antes Esas son las que tenían buen tipo Mira que hermana más hermosa tengo Con 18 años Una pibita No pensaba que se fuera a casa Claro A lo mejor era yo La que me hubiera quedado sorterona Pero ella Ella no ¿Ligabas mucho Soledad? Un poquito Sí que ligaba un poquito Y ahora voy a tomar un cafelito con mis amigas Hola ¿Qué? ¿Ya llegaron ya? Oh, Blanca Flor ¿Ya llegaste? ¿Qué hay? ¿Qué haces? Tanto tiempo Poca vergüenza ¿Dónde estás metido? Ella es casada Y ella es soltera Solterita me quedamos ¿Por qué? Pues porque el hombre que quiso No me quiso a mí ¿Tú crees que deberíamos de buscar La media naranja? Bueno, la media naranja no hay que buscarla Viene sola Como dice el refrán Casamiento y mortaja del cielo bajo Y como no hace falta ninguno de los dos Ahí está Si aquella persona Me gustar o lo que sea Pues si cuaja Al momento Y después el pa' su casa y yo pa' la mía ¿Qué quiere que te diga? Tú veas como a ti no te interesaba Haberte separado del grupo nuestro Del grupo de las solteras Mira, ahora mismo tengo aquí mis atriles Y me voy a la parranda Cosa que a lo mejor Después no me puedo ya haber hecho Muy bien Pues arrañando que ya es tarde Este es el lugar donde nosotros ensayamos Y a veces nos reunimos todos Mira las chicas Estas chicas ¿Y se llama el grupo? Bien me sabe Esta es Esperanza La que a veces canta Pero canta más que lo que habla Vamos a ver A ver todo ese De... ¡Uuuu! Se lo pasan mal ustedes aquí, ¿no? No, no, que va, que va, que va Aquí lo pasamos bienísimo A ver cuántas solteras hay aquí ¡Bien! ¿A que estamos bien? Mejor que nunca Mejor que nunca, ¿verdad que sí? Claro que sí Y nadie nos manda ¡Mamada compañía Pero no la estás toda! ¡Eso, chico de parranda! Porque la soltería para mí Es lo mismo que la libertad De estar libre Y que nadie me amarra De parranda todo el día Ni novia ni nada Sino una que tuve Al principio de la juventud Con... Dieciséis años Dieciséis años ¿Cuánto duró Chenoviaja? ¿Eh? Tres meses Tres meses, ¿no? ¡Namá! Desde que tenías dieciséis No has vuelto a tener una... Amiga, nada más Y... De... Día a día Donde tocaba Iba de... De Belvena Y cosas de esas Pues había que... Se picaba alguna Noveleros Le encanta saltar en la pelota Se para y se enfada Le trabajan todo lo que son los sentidos Soy Mari Madre soltera y sacrificada Tuvo una hija con su mejor amigo Ahora, sin amigo y sin padre para su hija Se enfrenta a una difícil situación Su hija nació con una grave enfermedad Y batalla su día a día con sacrificio y dedicación plena Y en su lucha no está sola Cuenta con el apoyo de sus seres queridos Así es la historia de esta madre soltera Vengo a buscar el... El Kepra El Kepra es un antipiléptico Que para mí es fundamental tener este medicamento Aquí tienes Esta medicación es para mi hija Que sufre una enfermedad muy grave Y que ha condicionado un poco mi día a día Muchas gracias Gracias Hasta luego Pues este es mi pan de cada día Ir al supermercado a comprar A la farmacia Normalmente a preguntar por la medicina de la niña Y si no, a buscarla Soy madre soltera Tengo una niña de 18 meses Que he cuidado yo sola Pero gracias a Dios Tengo la ayuda de mi familia Y gracias a ellos he podido salir adelante Hola, ¿y tal? Ya llegué ¿Cómo está la gorda? Bien Nos han dado muchos espajos Poquito Se acaba de vivir antes mismo Ella es mi madre Se llama Siona Y es la que realmente me ayuda por la niña Cuando yo tengo que salir a comprar O tengo que ir a buscarle la medicación Para no tenerla que llevar conmigo Porque entonces me costaría mucho más Tendría que sacarla, meterla en el coche Y ir en el coche con ella sola Es muy difícil El padre de la niña es un muy buen amigo mío Pero cuando la niña nació Bueno, un poco antes de nacer la niña Se desentendió por completo Una noche loca Salimos Pues mantuvimos relaciones Y quedé embarazada Entonces yo decidí seguir con el embarazo adelante Y él me dijo que estaba de acuerdo Que sí Él no quería O sea, él no quería ni dejarlo de lado Ni nada Sino quería que siguiésemos O sea, hacerse responsable de la niña Una vez que la niña nació Pues no supe nada más de él La verdad es que no No me interesa tampoco reclamarle nada Porque la gente que tengo Que mi familia es muy unida Es muy grande No quiero involucrarlo a él En algo que él no está interesado Porque si no ha estado interesado desde un principio Ahora a mí no me interesa que esté No tenemos ninguna relación realmente No somos ni amigos ni enemigos Sinceramente para mí es como si no existiese Déjame a la gorda que la voy a cambiar A ver gorda A cambiarnos unos pañales Para que luego digan que no pesa Es un revoltillito Mi hija tiene una microcefalia severa Con epilepsia secundaria derivada de esa microcefalia Tiene que seguir una medicación obligatoria Que no me puedo olvidar Ni pasar horas de darle la medicación Porque la epilepsia le hace tener Unas crisis muy fuertes Que si no le doy la medicación Se le pueden empeorar Y acabaría de ingresar en el hospital La microcefalia es congénita Y es la única niña en Canarias Que tiene microcefalia congénita Que quiere decir que Esto es desde el embarazo Desde el propio embarazo La microcefalia quiere decir Que el cerebro crece A una velocidad mucho más pequeña Lo normal o para de crecer Ella se le paró ese crecimiento Entonces no le crece la cabeza Ella tiene 18 meses Y aparenta un bebé de 3 meses Yo trabajaba de camarera Se me terminó el contrato Cuando tenía 6 meses de embarazo Y ahora lo que vivo es dedicada a ella A las 24 horas del día Los síntomas que tiene ella son espasmos Pero esos espasmos Le pueden provocar más cosas Puede provocarle que deje de comer Le dan tirones en los músculos Y eso provoca contracturas Que por eso la llevo a rehabilitación Y puede dejar de respirar Señorita Hey Hey ¿Qué hace mamá? Bueno Vamos a tomarnos la medicina Que ya nos estamos despertando Con un padre Esta situación Podría haber sido diferente Quizás sí, quizás no Vamos a abrir la puerta Que Dile hola Hola mi amor Ya está desperta Que bella Jumi Siempre viene a la hora de almorzar Sí Porque como nos turnamos para comer nosotros Y comer ella Y ahora nos va a preparar un quepra Desde que nació tu hija ¿Cómo ha cambiado tu vida? En todo Mi vida ha cambiado absolutamente Un cambio 100% radical Yo era mucho salir de fiesta Con mis amigos Yo casi no salgo ahora Estoy en casa Para cualquier lado que voy Tengo que llevarla Tengo que llevarle las medicinas ¿Qué estás haciendo ahora? Intentando que se relaje Entonces No se asusten Porque esto hay que hacérselo Me lo mandan en rehabilitación Para que los sentidos se le activen Y entonces ella Mientras se lo hago Ella se relaja Si no Se queda tiesa Y al quedarse tiesa No No le puedo meter nada en la boca Mi hija le dieron Cuatro días de Cuatro días de vida Después de esos cuatro días Le dieron una semana Después dos semanas Y cuando ya vieron que Seguía en cuidados medios Me dijeron Llévatela para casa Porque va a ser lo mismo aquí Que en casa Le está dando un espasmo De los que De los 40 50 que le dan al día No se controla Se le abraza Según el espasmo que sea Se le hace una cosa O se le hace otra cosa Entonces Ella tira Y ahora cuando ella se pone así tiesa Yo la muevo Y se le pasa Entonces hay algunas veces Que la tienes que coger Y acurrucarla Y dejar que intentar Que no mueva nada Para que se le tranquilice Y hay otras veces Que moviéndola Se le va pasando despacito María a comer Gumi, le vas dando tú De comer a la gorda Es una madre perfecta No necesita de ningún hombre Para sacar a su hija adelante Necesita que le echen una manita Porque si ella está haciendo una cosa Pero como madre soltera Puede salir perfectamente adelante Yo no quería que abortara Porque ya eran siete meses Ya estaba la chiquilla ya Como una loca dentro de la barriga Ya no podía ya decirle No a abortar María para mí Ha sido una campeona Porque en realidad Yo no tendría la fuerza Que ella ha tenido Para sacar a la niña adelante Y menos solo Realmente la niña Es mi campeona Yo la veo como si fuera Mi estrella Que me guía directamente El día que me entero Que la gorda Trae dificultades Difícil En una palabra Difícil Pero no me podían decir Con exactitud Cómo venía la niña Son siete meses de embarazo Es una personita Que está ahí ya Y que yo no voy a Yo no voy a abortar Yo la saco para adelante La primera vez que la vi Ella estaba ya dentro De la incubadora El mejor recuerdo Dije Es mi bebé Es mía No, yo no me he abandonado Como mujer Yo me sigo arreglando Me sigo preparando Uno no puede renunciar al amor Además que a veces Hace mucha falta Alguien que te comprenda Que esté contigo Cuando los hombres Han conocido mi situación Es difícil Que alguien se comprometa A cuidar a una niña Sin problemas Pues imagínate Cuando la niña tiene problemas Mi hija me ha dado Toda la felicidad Que quizás Espera una persona normal Encontrar con una pareja Con dinero Con... No sé Con cualquier cosa Nos vamos a rehabilitación Necesito ir acompañada Porque los espasmos Que le dan a Alexia Tengo que controlárselos Yo no puedo estar sentada Sola atrás en el coche Entonces no hay sitios Para parar Para yo tenerme Que bajar del coche Ir, mirarla Esperar a que se le pase El espasmo Volver Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pasamos para adentro Vamos para adentro Hola, nana Comienza a botarla Ahí voy De arriba a abajo Esto lo va a realizar su mamá Para que después pueda realizar La actividad en casa Le trabajan todo lo que son los sentidos Le encanta saltar en la pelota Se para y se enfada Además que la relaja muchísimo Entonces ya cuando llegamos a casa Ya sabemos Los ejercicios que tenemos que ir haciéndole Del día a día Para que ella se sienta bien Y pueda ir mejorando su nivel de vida Ahora vamos a conocer Una amiga Que tiene un niño Con una enfermedad rara Y ella también es madre soltera Hola, hola, mi suegra ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi hijo tiene una enfermedad Que se llama síndrome de hueso Le dan espasmos, convulsiones Y retraso psicomotor Ser madre soltera Lo llevé bien Bien, porque como soy una persona Que tiro pa'lante con lo que sea Pues bien La esperanza de vida de ella es cero Entonces cada día que pasa Es un día como un libro en blanco Que yo voy escribiendo Y esperar que pase ese día y ya está Estoy orgullosa de Emi Y de ser madre coraje Pero estoy más orgullosa De lo que ha luchado ella Porque es muy difícil Y ella ha sabido día a día Darme la fuerza a mí para luchar El amor ha tocado a mi puerta Y si me he enamorado bastantes veces en mi vida Pero creo que soy mejor amigo que pareja Aparto a un hombre ¿Eh? Aparto a un hombre Y me quedo con una mujer Lo más importante es besarlas Mimarlas y quererlas Y me quedo con otra mujer Divina Noveleros ¿Tienes miedo al compromiso? Pues a veces me lo he pensado O sea, a veces sí Porque no se sabe de qué pata cogea las cosas Soy Carmelo, soltero y de campo Carmelo tiene el corazón libre Y le encantaría encontrar a alguien que bailara con él Este soltero vive en plena naturaleza Tiene 50 años Y lleva toda la vida en el campo con sus animales No ha tenido tiempo ni para casarse Ni para tener hijos ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa? Un macho y una hembra Un gato macho y una hembra Venga Venga Venga, siga, siga Carajo, vamos Vamos Venga, siga, siga Para adelante Venga, no está esto el bambu Voy para 51 años Y... Es el panda de cada día Ordeña la cabrita Porque no queda otro remedio Tranquilita hay, eh De parranda todo el día Pues ni novia ni nada Sino una que tuve al principio de la juventud ¿Con qué edad? Con... Dieciséis años Dieciséis años ¿Cuánto duró su noviaja? ¿Tres meses? ¿Tres meses no? Nada más Pues seguía quería casarse Para librarse de los padres Y para que el padre no estuviera mandándolas ni nada Para... Para tener el calta libre Es que la gente hoy en día Muchos se casan por eso Ven para que... Anda, que tú tienes poco Tú tienes poco Ya llevas dos años sin París ¿Tienes miedo al compromiso? Pues a veces me lo he pensado, eh O sea, a veces sí Porque no se sabe de qué pata coge a... Las cosas Desde que tenías dieciséis No he vuelto a tener una... O los... Amigas, nada más Y... Y... De... Día a día Donde tocaba Iba de... De Belvena Y cosas de esas Pues había que... Se picaba algo ¿Cuántas veces te has enamorado? Exactamente Nada más que una Las demás... Sí cuadrados ¿Llegaste a llorar por amor? No... Nunca nada... Sino... Tristeza porque... No he llegado No he llegado Había que pedirle hasta permiso a los padres Para poder bailar con ella y todo Cállate... Que ahora te he hecho No seas bobo Ahora la pondré en la nevera Para... No, yo la cocino Pero es para tu consumo Claro... Venga, suba Venga... Chiquitín... Venga... 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 Y durmiendo A la vez la atiendo a ella Yo estuve en la construcción... Seguí los 14 años Ahora mismo... Son las 2 menos 4 Si vamos a la hora real de la gente De... Del día a día De la gente Son las 1 menos 4 Cuando toca cambiar la hora Nunca la cambio Porque es perder tiempo Se van a amanecer al mismo... De día Y va a escurecer a la misma hora Ahora nada más en el reloj, estos son gallinas de la tierra. Son más fuertes que las gallinas peninsulares. Aguantan más ahí poniendo, pero ponen menos, pero aguantan más. Este es un hermoso gallo viejo, ya de tres años. Sí, ya se están todos rebotando, ya están todos regateados. ¿Cuánto pesa ese gallo? Ahora mismo, tranquilamente pesa tres kilos, cuatro kilos a todo reventar. Esto es pato sumo de la casa, porque para mano va. ¡Salo! Estaba sofotando como antiguamente. Ah, sí. Y con una escobita vieja para aprovecharla, cuando estaba toda mi hija allá. Por eso yo soy hijo ya y vivo resto. Y gracias a que llegaba eso, hombre. ¿Toltero o no? Sí, señor. ¿También? Sí. ¿Y qué pasa en la familia? Que en la familia hay muchos. ¿No llegó la media naranja de caón? Los hombres le tienen miedo a las mujeres. También, nunca se sabe. ¿Se llevó enamorado? Sí. ¿Y por qué no funcionó eso? No, porque uno no pone lo de lo mejor. Ahí tenemos un cachillo tierra con papa. Tengo unos limoncillos, unos nogales, cirueleros. Un manzanero, que la mayoría de las manzanas da penabela en el suelo. Este es el bicho de la mosca, de la fruta. Vas, amigo. Estás todo el día moviando, amigo. ¿Y el no te llegue? ¿Qué quieres ahora? ¿Tú pasas mucho tiempo solo? El 90%. ¿Trabajando? ¿Trabajando? Porque yo siempre he trabajado más bien solo. ¿Te gustaría ser padre? ¿Quién no? Tener un heredero, que sea, para estar orgulloso de uno mismo. Bueno, vamos a coger las calabazas ya de una vez. Que ya están curadas, casi curadas. Para ser potajito. Madre, abre ahí, abre ahí, para que entran las calabazas. Cala para atrás, para que no se caiga en el suelo. Mira, que lo que van a presentar a mi madre, con los 85 años. María José Pérez Herrera. ¿A usted le gustaría que su hijo se casara? Si me muero yo, se queda hecho. Pero como ya venía, no hace falta casarse, sino... Riquita, a ver si está mejor esa la pierna, María. Sí, vamos. Buenas, mi niña, ¿eh? Mira, este es mi hermano José. ¿Cuántos somos en total? Somos tres. Tres y tres. ¿Tres ejemplos? Y tres machos. ¿Casados todos? No, 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 no. Hacemos cinco casados y uno sortero. Está este aquí. Pedrella está el número de teléfono. De alguna gembrilla, más o menos. Responsable. ¿Y qué va? Que no quiere. Él quiere seguir y la visa sortero. No quiere casarse. Primero quiero... Primero conocer a la gente. Yo mismo, no presentada. Porque presentada, se presenta hasta una cabra. Esto, para que tú veas. Lo que es, estás casado, amarrado. Le vean sin esto. Lo capa. ¿Toda cabrera, mira a ver qué se siente? ¿Anda? ¿Eh? Mira a ver qué se siente. No sé. No creo que te dé ni de este. Fuerte miseria este. Este soy yo. Cuando era chico, tenía más oreja que cabeza. Mira. Cuando hice así a Milik, allá en el País Vasco, me mandaron a hacer guardia en un atentado. Al pobre compañero que estaba de guardia, cuidando la garita delante de la eso. Lo ataron y le quitaron el armamento y todo. Hola, Eva. Hola. ¿Qué haces? Mira, colocándolo todo. Échame ahí. Levanta por aquí. Para meter esto bien. Mi hermana, Eva. Yo vengo los fines de semana a ayudar, a echar una manita, a limpiar, lavar la ropa. De mi boda, la de mi hermana Mari Carmen, mi hermano Juan, Pepe, mi hermana Pino y mira, mi hermano Carmelo no tiene foto. ¿Por qué crees que no se ha casado tú? Pues nos vemos hasta mañana. Nos vemos hasta mañana. Venga, hasta luego, pasatelo bien. Hombre, ¿qué haces ustedes aquí, re coño? Mira, aquí estamos, vamos a ver si nos echamos unas copillas. No estamos pegados ya. ¿Cómo? No esperan a nada uno. Este es mi primo Brolio y este es mi amigo Juan. Aquí para el amigo que es el chofe. Con su tono. Sí. Hoy de marchita, ¿cómo tiene que ser? Yo tengo 41 años. Yo tengo 37 años. ¿Cuántas novias has tenido? Bueno, realmente en serio, en serio una. Me han gustado un montón. ¿Cómo sería tu mujer ideal? Que fuera sincera. Que fuera casera. Que saliera también, pero casera. Que para la familia y tal. Mira, ¿te acuerdas la vez que fuimos a San Mateo del Estrito? ¿Y eso que era de hombre, el Estrito? Yo lo que vi allí fue primero una muchacha. Digo, bueno, vamos a esperar a ver si sale la rubia. Y rodeando mujeres y mujeres y mujeres. ¿Tú no te diste cuenta que eran todas mujeres las que estaban allí delante? ¿Qué, nos vamos a ir esperando o qué pasa? Sí, vamos a dar una vuelta. ¿Cómo o qué? Coño, siempre los mismos, tío. Muy buenas noches a todos. Amigos y amigos. El amor ha tocado a mi puerta, he abierto esa puerta. He aprovechado que entraba y sí me he enamorado bastantes veces en mi vida. Pero creo que soy mejor amigo que pareja. Soy Juanca y no me caso ni loco. Alto, guapo, empresario, lo tiene todo para triunfar en el amor. Pero ha decidido que no es hombre de una sola mujer. Por eso pasa gran parte del día rodeado de ellas. Después de una relación de casi 10 años, decidió convertirse en el cupido de otros. Su mujer ideal tiene que saber besar. Por eso las pruebas, la prueba y las pruebas sin parar. Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos sobre un tema que nos preocupa a muchos. Quedarse soltero o soltera. Contamos aquí en el estudio de la radio hoy con Juanma Torres, miembro del colectivo soltero, soltera. ¿Qué significa ser soltero? Soltero hoy en día es una maravilla, ¿eh? Ser soltero es la bendición. El físico es lo que vemos de entrada. Las personas que dicen que es que nos enamoramos de la persona, no. Primero vemos a la persona y después nos podemos enamorar de su ser, de su interior. Yo creo que seguiré soltero siempre, siempre. Porque no creo en el matrimonio, pero creo que hoy no apuesto por el amor. Gracias, Juanca. Gracias a ustedes por invitarme y por disfrutar de este ratito que he pasado con ustedes. La radio me trae el recuerdo de cuando yo era locutor y hacía mi programa de Tu noche y la mía. Los oyentes me llamaban, contaban sus problemas sexuales, de amor, de desamor, lo que querían. Una familia que me llamó, uno de los hijos, se intentó suicidar. Yo tengo una experiencia de intento de suicidio porque quería mucho a una chica. Entonces esa chica descubrí que me estaba poniendo los cuernos y me sentí muy mal. No pude recuperarla y ahí me di cuenta que ni una lágrima vale la pena derramar por nadie, solo por ti, el día que te vayas. Mejor soltero. He tenido en mi vida algunas relaciones, he tenido parejas, he tenido novias. No soy Julio Iglesias, no soy el hombre más guapo del mundo, pero he tenido mis historias. Cuando tengo una relación de cualquier tipo con una mujer, no me gusta que se enamoren de mí. Yo creo que las mujeres lo que ven en mí es la persona con la que pueden dialogar. Juanca, ¿este es tu coche? La gente piensa que tenemos los descapotables, pero no, los solteros tenemos coches normales. Sí tengo que recordar que en mis tiempos de chulería, de juventud, de disjockey y de relaciones públicas, de las discotecas, sí tenía un descapotable. Si este coche hablara mucho, me metería en la cárcel. En el buen sentido. A mí me seduce una mujer cuando besa. Eso es la bomba. ¿Claro, estás soltera también? Me solteré y entera. Es tal cual, es transparente y eso hoy en día se valora poco. Sincero, lo que tiene que decirte no lo dice la cara, no lo manda a decir con nadie. Adiós, golfi. Adiós, guapo. Chao, mi amor. ¿Cómo estás? Quiero que me digas dónde está tu chica, porque quiero demostrarle al mundo que hay cosas que se pueden hacer realidad. Mari, mira quién vino. Ella no es canaria, este tampoco. Vaya mezcla. Llevamos trabajando un buen rato en el mercado y no nos conocíamos. Da la casualidad que conocemos a Juanca, entramos en el Facebook, nos empezamos a conocer con María, a empezar a intercambiar miraditas. Son tantas las miradas y encima luego coincidir en el puesto de trabajo cercano, pues logras que esas personas se unan mucho más. Estar enamorados, en un resumen, en resumidas cuentas. Estar enamorados de tal manera que estos dos que están aquí, ambos, vamos a celebrar una boda. Queridos amigos, que esta unión que vamos a celebrar ya, ya, sea factible para ustedes dos y que el amor sea algo que os una para siempre. Que no separe ni el perejil, ni el hombre, ni la mujer. Ahora, el besito. No podría ser de una sola mujer. Lo quieren un montón, aparte que es un... Te achucha, te besa, está contigo, tiene algún problema, acudes a él por privado y siempre está ahí. Realmente el día de mañana yo tuviera una pareja, todos estos me abandonan. Soy amor para ellas, soy amor para ellos y soy amor para quien sea. Eso es verdad. Os presento a mi mejor amigo, una de las personas que más me conoce y que siempre, siempre, siempre ha estado a mi lado. Durante los primeros 15 días del primer mes es genial con las mujeres, después ya pues, bueno, pues se va a otras cosas. En mi vida hay mujeres que están en mi pensamiento, están en mi corazón y están en mi cama. Ante todo disfrutad. ¡YES! Aquí tenemos a la Vega, como la conoce todo el mundo. Tenemos a la Angeline, que para colmo trabaja conmigo. Imagínate, imagínate todas las mañanas llegar a la oficina, ver una sonrisa, ver el cuerpito y decir, hoy me quedo a trabajar. Hay, por ejemplo, chicas de 35 años, una por ejemplo, que estaba loquita con él, ¿sabes? No sé, además de preguntar por él, obsesionada. Hay muchas. He tenido la suerte de tener relaciones con seis mujeres a la vez. Si queréis probar con un hombre de verdad para que miráis para mí, mírame, que me están mirando. Yo no me escondo nada y, sin embargo, como te han dicho, me quieren. Chicas. Yo firmo, no se preocupen. Hasta esta noche, ¿vale? Venga, hasta luego. A mis 49 años me considero un hombre soltero, divertido, amigo de todo el mundo y abierto a todo lo posible. Triunfar en la noche no quiere decir que luego me comprometa con las personas, intentar seducir a alguien, conquistarla, dialogar con ella, a ver qué pasa. Pero luego cada uno en su casa y Dios es la de todos. Es muy importante seguir viviendo solito. Ser soltero es llevar tu libertad al máximo esplendor, disfrutar de cada momento y estar abierto a todo lo que llegue. Disfruto de mi soledad, no me hace falta ninguna mujer, limpio, friego, recojo, ¿qué más puedo pedir? Ah, soy un chollo, sé planchar. Juanca, cuando te miras al espejo, ¿te gusta lo que ves? Cuando me miro al espejo no me gusta lo que veo, pero como digo yo, no soy lo que buscabas, pero sí lo que no esperabas. Ha habido muchas mujeres especiales en mi vida, la madre de mi hijo es especial, es especial porque tengo un hijo de 12 años con ella, es una mujer encantadora, exquisita como madre, mejor persona, sí sabe la vida que tengo. Yo se la comento, ella es partícipe de cada momento, de cada vivencia y se ríe mucho conmigo. El amor ha tocado mi puerta, he abierto esa puerta, he aprovechado que entraba y sí me he enamorado bastantes veces en mi vida, pero creo que soy mejor amigo que pareja. Esto es lo que a mí me gusta. Un sortero de noche busca diversión, amistad, conocerse más todavía y ante todo, a ver quién liga esta noche. Hola mi amor. Esto es lo mejor de la noche, cuando llegas y ves a mujeres hermosas que te quieren con locura y bueno, y las quiere uno también. Aparto a un hombre, aparto a un hombre y me quedo con una mujer, lo más importante es besarlas, mimarlas y quererlas y me quedo con otra mujer. Divina, ella es soltera de oro también y es de las que dices, hombres hay muchos, pero el que me tenga a mí, ¿verdad mi amor? Yo podría intentarlo, pero que va, la cosa está muy chunga, es muy exigente. ¿Quieres chupete? No, no. No desconfío de la mujer, la mujer es muy importante, la que tiene que desconfiar es de mí. Yo todavía no te he probado, así que no puedo decir nada. Qué cabrona. Soltero seguiré siendo durante toda mi vida, en matrimonio no creo en él. Seré soltero para toda la vida porque se vive de maravilla y disfruto siendo soltero. Ay, mira, muchacha, mira, ¿cómo estás? 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 Bueno, y aquí está Vane, mi pareja, que ya es miembro más de la familia, ya está súper familiarizada, casi una canaria más. Nada, nos conocimos por unos amigos y mira, hasta ahora. ¡Patri, tuya! ¡Buen remate! Tenía una lesión modular completa. Y que... Que no volvería a caminar, solo tenía 2, 3%. Estoy más sensible porque hace dos años del accidente, no por otra cosa. Y porque uno también es humano. Sobre la marcha, yo intenté buscar una salida. Y la salida era volver a nadar. María, ¿qué número ha salido? El 1. Gracias. Esto es el charcón. Aquí donde viene todos los fines de semana, viene un montón de gente a pasar días. ¡Ya, yo cuidado con la serie que viene ahora! Yo soy el mayor, tiene uno que siempre cuidándolo de chico y ahora de viejo también, lo que me faltaba. La más bonita, la más morena. Se ve que también los solteros se la pasan bien, porque mira, yo mejor que yo no he dicho. Porque siempre tiene que haber algunos sueltos por ahí para procharar. Claro, yo nada de aprovechar, sino de divertirme, saltar y brincar. Y ahora no se vayan porque viene otro programa del novelero. Así es que suelta al mando.